Ha sido ese baile con papá durante los últimos cuatro años. Sí, lo sé, pero es el último año que podría ir. Para el siguiente ya habré pasado el límite de edad. ¡Ah! ¡Ah, lo bien se está poniendo ancianita! No es gracioso. En realidad quería ir. ¿Cuándo es el baile? El sábado en la noche. ¿Sabes qué? Yo no haré nada el sábado en la noche.